A ver, elegí. La dama primero. La dama primero. Muy bien. Te fuiste a pasar Semana Santa a la costa. Sí. ¿Lo conoces a él? Sí. ¿Lo conoces un jueves? Bueno, a alguien que te gusta. Alguien que te gusta. No importa. Parece que a él te gusta, pero no sé. Eso acá lo vamos a ver, pero... Ponlele, es alguien que te gusta. Arrancaste un jueves en Semana Santa. Sí. Se vuelve en un domingo. Porque es largo y entonces se vuelve. El jueves lo conociste. El jueves se agacha a buscar algo ahí en la costa y le ves un poquito del calzoncillo, de la ropa interior. Sí. El viernes, el tipo también en un momento... Tiene el mismo calzoncillo. ¿Eh? No mirás que tiene el mismo calzoncillo. El viernes tiene el mismo calzoncillo. Pero vas al sábado, te decís, olvidate, este se lo cambió. Bueno, no. De nuevo, si con un pelín así le sale la tirita que decís, uh, bueno. Era domingo. Che, que no se corte por el sábado. Y cuando se da vuelta... ¿Otra vez? Tiene el mismo calzoncillo. ¿Puedes creer tiro bajo? No. Y está de nuevo ese... No, no, conmigo no pasa. No, bueno, no, está bien. Lo que digo es, ¿cuál es...? ¿Qué pens... o sea...? O tiene muchos calzoncillos, cosa que no creo. Igual, claro. No, puede ser, ojo, eh. O es un sucio. Pará, pará, pará. Yo soy de los que... Yo soy de los que prefiero usar este... Siempre el... Mismo modelo. Mismo modelo de calzoncillo. No, siempre el mismo calzoncillo. Mismo color, no. Mismo modelo, claro, caro, ¿viste? Pero bueno, no, en este caso te das cuenta que no. Porque ponele... Que el chabón era... No, es un boxer con micas. Un estampado, ponele. Qué raro. Te das cuenta que no. Eso. Y, no, ya no va. Si te avivaste de eso, no va. Sí, no va. No va. No va, no va. Y bueno, bueno.